Miren gente, como saben, estamos en tiempo de lluvia, estamos en el primero invierno, miren como está ahorita, que humo, miren que bonito como le hacen las palmeras, ustedes Ustedes no lo ven mucha, pero ahorita está lluvia, me está cayendo el agua en todo el brazo, miren que bonito, el cielo está, tremendo, tormenta, di agua que va a caer ahora, mucha gente. ¿Por qué también hay tormentas eléctricas? ¿Qué es lo que dijo aquel día que el norte había levantado una vaca? No, 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 no. Se atormenta la vecina, muchachos, la vecina se atormenta, ¿cómo? Se atormenta la vecina, la tormenta. Miren como vaya el vidrio, ya va a lloviendo, ya va a lloviendo, ahorita ya pudo rico el clima. Se siente una brisa, Marina, se siente una brisa. Miren que chulo, miren el cielo alumbrando el sol y bien oscuro. Miren como aquel lado se oculta. Sí, como se ve. ¿Y de qué se oculta? Miren allá, de ese parco. Rancho Valentina, mira Valentina, te encontramos. Valentina, no nos había contado. Vaya Rancho Valentina. Rancho Valentina, nos había ocultado, no, no nos había contado, guarda. Mira qué bonita esta fachada. Ya encontramos la dirección de... Miren la fachada que tiene su casa. Vamos por ti, Valentina. Miren la fachada. Con arcos, miren, ponle las dos, la uno que no sé. Mira, chulada, ahí se encuentra Valentina. Chulada, estas son estampas de nuestro querido El Salvador. Mucha más en la zona costera. Adiós, Maricita. Adiós, que le pague bien. Gracias. Miren la gente. Bien amable. Miren, la verdad, que casi me gusta la ciudad de Miel, de verdad. Miren las casitas ya diseñadas para Zaira. Ay, qué linda, me gusta. Me va a comprar, me va a comprar una de esas para venirme a vivir ahí. Enfocale, ya. Me va a comprar una de esas para venirme a vivir ahí. Miren, ve, las casitas para Zaira, ve. No, aquí sí le acepto, miren que me compre una casita de esas para venirme a vivir. Con mucho gusto, yo se la acepto. Vaya, miren, ve. Chulada. A ver, a ver, bien bonito. Sí, un acabado. Así la quiero. Chulada, todo. Miren, qué chulo, aquí en las paleras. Ve y lo hagan. Qué chulo, a ver a muchos de los puestos. Esos sonríos. Y si, vamos a ver el barco. Vámonos. Vamos a ver el barco. Au, qué hermoso. Ve. Va a ser el... Como el baile de son de amores. No sé. Amores que matan. Está fuerte. Está fuerte el oleaje. No me merezco el beneficio de la duda. Hasta tiene que llover, mamá. Sí. Miren, muchachos. Muchachos. En esa lancha nos vamos a ir. Mire, tía Matilde. Ahorita, sí, como está capaz. Tía Matilde, ¿nos subimos a la lancha? Va, pues. Va. En esa, mire, solo para... Y mira como... Qué olas, casi topan al mar. Al mar. Quise decir, qué nubes casi topan al mar. Mira, a ver. Cielo arriba y cielo abajo. ¿Qué hay en medio? Una laguna en medio. El coco. El toto. Pero aquí, mira. Mira como se ve el cielo. Vaya, nos vamos a subir a la lancha y nos vamos a transportar por aquellos barcos. Hasta aquellos barcos de allá. Al tope. Con la ofensiva hasta el tope. Quizás por el momento, por la tormenta que se está adecinando, es que... Se siente un clima, pero riquísimo. Watch it. Pero aparte de eso, vean las nubes. ¿El qué? ¿Por qué? De aquí no se aprecia con la cámara. ¿Qué pasó? Es que eso me da miedo. Los relámpagos. Los relámpagos. ¿Qué es ese ruido? No, no dije el ciego. Era una moto. Ay, ya sabía. Yo dije tsunami. Aquí un tsunami. Qué bonito. Ya iba a sonar la sirena. Y allá, miren, la fogata ya la tenemos, ya lista mucha. Aquí vamos a amanecer ahí con los marshmallow. Más o menos.